Los trabajadores del Centro Estatal de Oncología y de los Hospital Civil, Infantil y de la Mujer de la Ciudad de Morelia realizaron un paro de labores desde las 7 horas de este martes en el Servicio de Salud de manera parcial. La movilización con la que demandan el pago de la primera quincena del mes de enero, la segunda parte del ayinaldo y el bono del Día de Reyes, los inconformes solo dan paso al servicio de urgencias. Sin embargo, amagan con paralizar completamente los servicios de salud y replicarlo en todo el Estado, incluido las áreas administrativas, si el gobierno de Michoacán no cubre el pago de estas obligaciones.